Vine aquí a acompañar a nuestros candidatos, a Juan Carlos Ospino, que es la cabeza de lista del partido de la U en el Consejo de Argentina. A Harry, que es la cabeza del partido de la U en la asamblea del Departamento de la Cámara. Saludar especialmente a ustedes, todos los pensionados, y a mi amiga, la doctora Esther Molinares. Estamos pasando por un momento crítico en el país, pero si nosotros queremos volver a recuperar la fuerza pública, si queremos volver a recuperar la democracia en Colombia, este 29 de octubre, tenemos que ganar las elecciones. La única forma de recuperar el poder es el país, ganando las elecciones democráticamente y en las urnas.